Amigas y amigos sean bienvenidos a esta transmisión especial que hace Full Deportes Caribe en la continuación del Campeonato Nacional Interclubes de Primera C la gran semifinal se nos vino, el primer partido J. Gutiérrez hoy en la dirección general de Cristian Nieves Cabana todo el equipo de Full Deportes Caribe, Rantis, El Matador Torres, J. Gutiérrez Luis Rondón, Andrés Ramírez, nuestro productor general desde acá, desde el Fortín Imbatible, la José Fernando Cuadrat hola, hola, que tal señoras y señores, el gusto, el placer, la alegría de estar de nuevo con ustedes a través de esta bella pantalla, la pantalla de Full Deportes Caribe para llevarle esta semifinal, la semifinal del torneo de la Primera C en donde usted puede vivirla y compartirla a través de Full Deportes Caribe el pito que suena y la pelota que rodea en las flores la va a tomar Carranza, que la viene viendo para que venga Arlen su lucros pasado la busca de nuevo Peláez, lo venía marcando Sinemarco Caicedo buena jugada a Cerwey, le va a quedar a Sir Pérez ojo que si le queda ahora se le va a prender mecha de pierna derecha vengo en el vertical señoras y señores la va buscando Sánchez arriba para Peñalosa queda la pelota para Roa, Roa para Peñalosa se metió en el área, ojo muchacho le prendió mecha de pierna derecha le quedó rebote al marco, gol 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 del Cortuloa gol del Cortuloa después de un rebote Marulanda señoras y señores de pierna derecha definió sobre 10 minutos en este primer tiempo Cortuloa tiene uno equipo azul no tiene nada con tiempo y espacio ya arranca la máquina se quiere quitar la marca, dos hombres de encima tocó la pelota para que venga a Sir Pérez tiene que prender mecha le pegó de pierna derecha lo saca de nuevo de la raya por el amor de Dios la viene buscando otra vez le pegó rebate otra vez la viene devolviendo el Cortuloa señoras y señores va a levantar el servicio lo metió arriba golpe de cabeza lo devuelve de nuevo tiene que llegar Venecia le pegó de pierna derecha lo sacó Loaiza lo sacó Loaiza no se puede creer por el amor de Dios se va a la última línea el tiro de esquina responde monumental Bursia señoras y señores remate de Gamboa iba ubicado al ángulo del paro de la mano izquierda se va a la última línea se salvó el celestial ahora Víctor ¿Qué tal amigos de Full Deportes Caribe? soy Jorginho y me encuentro desde el Estadio Maracaná nos estaremos encontrando durante la Copa Mundo con informes los comentarios cómo se vive el Mundial aquí en Brasil un abrazo señoras y señores Eutamo Crono el pito que suena y la pelota que rueda en las flores la va buscando Gamboa para Marulanda por el paral al derecho del portero Romario Murcia se salvó el equipo azul bueno hay un tiro libre peligroso a favor del celestial es un tiro libre que mete miedo a favor del conjunto azul ya se viene el gol le va a pegar Junior y Merez la máquina tiene que ser ajustado al palo de la mano izquierda o derecha mejor al palo de la mano derecha porque es muy bueno lo hizo ya lo hemos visto en anteriores jugadas y es muy importante en el arco del conjunto turueño le va a pegar la máquina Junior y Merez puede ser importante se viene Junior le va a prender mecha le pegó gol le pegó con el alma le pegó con la vida al ángulo de la mano derecha señor era imposible para Loaiza se lo había cantado era imposible para el portero era el palo de la mano derecha sobre minuto 11 en este pedazo de tierra llamado José Fernando Cuadrado equipo azul tiene uno Cortuloa tiene uno gol lazo matador y amigos de la señal de Full Deportes Caribe golazo de Junior Jiménez tiro libre impecable cuando va el segundo se acaba de salvar otra vez el potro no me van a dejar descansar del primero por poco el segundo el potro Víctor es una tromba el celestial de Valle Dupar por el segundo ya emparejó ya empieza a buscar lo que puede ser una victoria importante en esta semifinal mete arriba para que venga a ver el Pipe Estrada arranca el Pipe es un corpulento mete el cuerpo el Pipe aguantó la pelota a ver quien llega le va a pegar la pierna suba le llega la pierna derecha lo tapó el portero lo tapó lo Aiza no se puede creer por encima de la portería señoras y señores se va a la última línea al tiro de esquina para el celestial no presiona como antes el cortulua equipo azul es una tromba debe aprovechar esta circunstancia penal 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 señoras y señores penal clarito no reclama la gente del cortulua se lo llevó con la mano y hay penal claro para el celestial imprudencia penal al minuto 19 el equipo azul tiene la posibilidad mira que le reclaman al jugador le reclaman y es al jugador porque se lleva el balón con la mano me parece que era Murillo la clásica imprudencia y esto es producto del cansancio ya decíamos aquí puede estar el segundo se viene Junior la máquina se viene la máquina hay aroma de gol comienza a sonar la bocina de alerta y en el pórtico que defiende lo Aiza le va a pegar Junior ¡Gol! 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 ¡Azul! ¡Gol azul! ¡Gol azul! ¡Gol de equipo azul! ¡Junior! ¡Junior! ¡Junior Jiménez! de pierna azul arriba imposible para la Baisa nada que hacer para el cortulua ¡Equipa azul tiene dos! ¡Uno tiene el cortulua! si no lo conocían en Tuluá si no lo conocía Colombia ahí está con la camiseta número 15 la locura Junior Jiménez con esa mágica pierna izquierda nada que hacer para el guardameta Juan Camilo Loaiza que ha sacado de todo en este partido pero un remate tan fuerte así como ese ni el tiro libre ni el tiro penal Junior Jiménez empieza a hacerse protagonista se va arriba el celestial de Bayutupar dos goles por uno va otra vez el celestial metió la pelota para el Pipe Estrada aguantó la marca tiene que tocar atrás a ver qué pasa le quedó a Dacir Pérez le pegó por encima aguanta el balón mete el centro Arlen se nutró pasado no pasa nada señoras y señores cuando el central del compromiso levanta el brazo señalando punto medio diciendo que el partido ya terminó victoria azul dos por uno señores ha acabado el compromiso la victoria es para el celestial dos por uno ya vamos despidiendo esta transmisión hoy en la producción ejecutiva de Andrés Ramírez la cámara de Aldomar el Pollo Contreras la locución comercial de Luis Rondón los comentarios acertados de campo de Jota el fantástico Gutiérrez la espléndida narración como de costumbre de Rantis el matador Torres y quien tiene el placer el privilegio de despedir esta transmisión nos vemos el próximo fin de semana directamente desde la sede deportiva del Cortuluá donde estará la transmisión y el equipo de Full Deportes Caribe para llevarle la vuelta el segundo capítulo de esta gran historia donde se busca el finalista de esta serie emocionante entre el Cortuluá y el equipo azul nos vemos ese día si el señor y el deporte así lo permiten ¡Suscríbete al canal!